Música Tal vez no seamos los mejores constructores de escenografía Pero en los últimos años en Fábrica de Sueños hemos construido vidas, sueños, esperanza, momentos inolvidables y sonrisas Estamos trabajando para seguir haciendo ¡Oye, Jim, ayúdame a clavar! ¡Sí, venga a clavar! Espérame, espérame A partir de este sábado 14 a las 8 de la noche vuelve Fábrica de Sueños No te lo pierdas ¡Suscríbete al canal!